Desprende el tema que los ha posicionado en el gusto del público El cual se denomina como el ritmo de los alegres Y eso Y ese es el ritmo de sus amigos Los alegres De Iguazaca Ellos son Los alegres de Iguazaca Y ya llegaron Los alegres De Iguazaca Al estilo de banda Y arribamos Las tradiciones y futuras Los alegres de Iguazaca Y con ustedes Los alegres de Iguazaca En estos momentos Arriba al escenario Con ustedes Los alegres de Iguazaca Que lo repario Los alegres de Iguazaca Iniciamos Buenas noches, buenas noches San Miguel Aguacantes Aquí estamos en honor festejano A la viejecita A la viejecita del Rosario Gracias a la mayoría por habernos hecho la invitación directamente Desde el senado originario de la tierra Mixteño Oaxaqueña Aquí estamos amigos nuestros Dicen Alegres de Iguazaca Y aquí estamos en honor festejano La feja de Iguazaca Y aquí estamos en honor festeano que se dejen a disfrutar, vamos a llenar la pista. Rezo y ser alegre de la ocasión. Pero a los amigos que vienen en Guacaca no están perdidos. Si no vean, están tocando los alegres de Guacaca. Y aquí seguimos. Guacaca se cantó la cosa. ¡Bien! ¡Calla! ¡Bien! ¡Calla! ¡Calla! ¡Bien! ¡Calla! ¡Bien! ¡Calla! 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 Si no vean, no tiene perdón. No se dejen, no se dejen. Hemos visto el de nuevo. Sin nada, no tenemos el horrio. Cuatro días, niña, con nuestra gente. No vemos nada. Quiero ser nabelado. Estoy tomando los amores de Guajara. Quiero estar perdido. Se nabelado. Estoy tomando los amores de Guajara. ¡Debero! ¡Buen sabor! ¡Buen madera! ¡Buen alegría! Gracias, su regalo. ¡Suscríbete!